sorpresa en la farándula el día de hoy y belka ulerio esa bella comunicadora sale del clóset y presenta su relación con otra mujer villalona y que fue hola y saludos a todos pues aquí estamos en los osorosos iniciando con la guía del día y por supuesto con este tema que esta tendencia de este tempranito a las 8 de la mañana no fue un desayuno que nos tomó en tema fue el primer el primer cafecito el primer tecito el primer trago de agua de la mañana fue con este tema que se convirtió pues en tendencia en las redes sociales instagram la publicación de la comunicadora y belka ulerio con otra mujer donde daba a entender que su pareja y que habría salido del clóset esto es una información que comenzó verdad esta primera parte pues a inferirse ya que lo que dijo fue que era su compañera pero pues luego de esto la también comunicadora jenny blanco manifestó en el programa esto no es radio que en reuniones fuera del ámbito público habría había compartido con ambas mujeres pero que siempre respetó la confianza que se le brindó y por eso nunca se refirió al tema así que ahí está pues al parecer y belka ulerio una relación con otra mujer una relación romántica y no es lo que está de hoy porque como siempre pues en estos temas y más a esa hora de la mañana gente sin desayunar pues va y se desboca comentando expresando su opinión entre comillas atento a libertad de expresión entre comillas bueno señores lo que está de moda no impresiona o sea hay algo que hoy en día ya se está viendo mucho mucha gente saliendo del clóset yo sé que en el ámbito del entretenimiento en el ámbito deportivo también y en muchos ámbitos políticos también señor hay mucha gente tapa hay mucha gente tapa en estos ámbitos señores miren el jugador también que contrataron los gigantes el primer jugador abiertamente que sabe todo el jugador de esta pausa en la grande liga en todas las personas también en este ámbito de la farándola también como y belka ulerio que decidió salir del clóset hay otros que aún no han salido y se le ve de lejos que lo niega rotundamente son cosas de él cuando él se sienta preparado hay otros que ya están abiertamente abierto a esto pero señores hay muchas personas en diferentes ámbitos bien tapados yo sé que en el transcurso de este de este año y el dos mil veinticinco señores van a ver más destapes destapes del clóset estamos en septiembre tirando tours ya muchos destapes en de clóset en muchos ámbitos señores que como le dije al principio lo que está la moda no impresiona eso es algo que ya la gente se está decidiendo porque tenemos muchos años ya con esto de mucha gente declarando si hay mucha gente que no se declara por por temor a la verdad a lo que va a decir la sociedad todas las pero en este caso de iber caulerio que sale del clóset yo sé que esto también va a motivar mucha gente a que se destape y me entiende griten al mundo lo que son y vivan ya una vida como quien dice normal porque ya vemos que aquí en república dominicana ya es algo como normales bueno no sólo que lo griten sino que sea algo que sea algo irrelevante y más teniendo en cuenta son estas figuras pero recordemos y aquí nunca hay que olvidar que vivimos en un pedacito de tierra de 400 de 48 mil 442 kilómetros cuadrados habitado por un grupo por mucha gente que pues ustedes saben cómo somos los dominicanos ustedes lo saben esto de iber caulerio pues lo que merecen es nuestro más absoluto respeto como al menos de mi parte yo lo he hecho así ya que es algo digamos ya privado del ámbito privado aunque ya se está infiriendo porque no lo dijo tácitamente que ella es mi pareja y a mi novia no es mi compañera lo puso así pero como es una persona que genera los medios y que tiene una digamos credibilidad entonces pues lo dije lo lo dijo lo confirmó lo confirmó en su programa y desde aquí lo único que le podemos decir es nuestro más absoluto respeto porque en su vida privada ella tiene derecho a ser feliz con de la forma en la que ella quiera hacer y con quien quieras y lo que hay que como siempre le dicen cuando cuando las parejas se dejan lo primero que piden es respeto a su privacidad bueno pues aquí con esta nueva pareja yo exhorto a la gente aunque va a caer en saco vacío pero yo exhorto a la gente a que hay a que haga que respete la privacidad de iber caulerio que es una tremenda profesional que ahora está en lo que es el área de los bienes raíces vamos a darle el paso a arismén de la antigua quien se integra con nosotros en este programa los sobrosos qué chulería yo feliz agradecido y contento de estar una vez más con cada uno de ustedes en este maravilloso espacio donde siempre hay temas verdad refrescante diferente a esta tanta cosa negativa que ocurren día a día en nuestro país mire hoy es viernes y me gustan estos temas los viernes porque nosotros nos ponen como un tanto chispiante verdad más que el respeto que tu opinas que tu opinas dos propias que voy aunque más que el respeto yo le voy a pedir a estados jóvenes si en verdad lo son cuidado en verdad lo son y que tú pretendes que nosotros recibimos varios cursos intensos de terapia con anasimo es decir que nosotros sabemos perfectamente él va a buscar el balance en esas relaciones si necesitan balancear saco de chispa estamos acá disponible en san francisco de macorís nos pueden llamar les damos tarapia más los viernes donde la gente acostumbra a con un poco de ron verdad traguito vinito julio iglesia y buscar ese punto de balance que estamos un humilde servidor un patriota que se sacrifica por la causa pero producción ayúdame con la foto caramba tanta foto bonita que tiene esta mujer y producción tiene que poner la cara era lo pero quítame ese fondo hemos hablado de esos colores aquí en las redes de esos colores aquí que hemos visto que en esta tribuna se han armado lío desde que tiene que intervenir edick ring aquí porque hay gente cuando se tocan esos temas que fue que quien a que llegó el maní ok que cuando se tocan esos temas del conglomerado como es la comunidad unidad la comunidad aquí hay problema entonces nosotros producción vamos a pedir que este tema no me le ponga la bandera pero pero estamos hablando no hay necesidad no hay necesidad los daños que le causa eso que se ponen sensible cuando ven estos colores son alérgicos a los colores empiezan un discurso de odio he ensañado ahí independiente del mente de todo eso es amor que sea amor del mismo bando por ese amor y debemos respetar eso y producción desde siempre con su veneno con su odio mirarlo ahí destilando odio y veneno hacia la comunidad que merece tanto respeto y tanto apagado la comunidad porque tú no aplaude tú te encontrarás la comunidad porque estamos estamos hablando estamos hablando un comentario con mucho respeto y compañero vino como a burlar y que falta respeto que parte de la persona que es pero no es porque yo no voy a perder tiempo si es correcto si es lo que si no es correcto si un relajo porque estamos haciendo una parte de reflexión yo lo que estoy pidiendo es atención peluche que fue lo que dije que ella me hace no no es de verdad que se refiere que ella me había vamos a abrir la línea telefónica y que digan si ustedes sienten que el compañero se está burlada porque yo lo que dije fue que se respete la comunidad que me ponga un momento cuando tocamos los colores la verdad estamos hablando de que la producción siempre lo poniendo estamos en tantas fotos lindas tantas fotos bellas yo le di un rechazo hace rato al inter grande de arriba abajo hay de todo no se ve lo que vienen a poner y que una foto de que con que destacar que vive el amor que viva corazón es el corazón que late así que me está mirando raro que así no pero volando me como como estamos volando hay burla quien está volando villa que me está mirando a mí como si yo fuera un pastelito no sé así como como que me está mirando de lado es que lo normal está tranquilo estamos de acuerdo de que salgan más gente del clóset que salgan lo que quieran salir vamos a mencionarlo aquí lo que tienen que salir 20 enfócalo ahí 20 quienes tienen que salir de aquí del clóset de macro y juega de la que me importa a mí lo que tiene que salir de macro y eso es un problema de subir eso su vida es un problema pero tú dices tú dices que tiene que salir vos diga diga uno soy nadie para estar presionando a gente pero dilo quiénes tienen que salir del clóset quién soy nadie pero ven acá quién quién soy yo para estar presionando a gente para que sean algo para que dejan a vigilo tranquilo como que no está no está de nada tranquilo tranquilo quién quién y salud buena buena ay qué lindo ese pinto ya lleva yo creo que así no ella está acusando gente sin saber por qué te pueden demandar pero que yo conozco supuestamente siempre damos atención atención a mi compadre jose julián díaz atención compadre llénese de valor hoy en día aprovecha esta oleada recuerde que usted se cayó una vez de un sexto piso y empezó a letear y no le pasó nada salga volando libérese compadre estamos claro aproveche esto ahora como iberca y suba la foto de sabe con quién y diga lo mismo salga de ahí temados no vamos a seguir aquí vamos a estar para todos los pájaros de aquí no lo tuve tu ganas estamos por ahora todo el programa de gama de tapas a todos los profesores